¿Quién encontró a las tres meditaciones? Las bolsas. Las bolsas. ¿Qué pudo ver? Y una manito nada más pude ver yo. Había muchas bolsas, estaba... ¿Qué es bolsa? ¿En qué color? ¿De algún color? Las tres bolsas. Tipo residuo. Tipo residuo. ¿Usted avisó a la policía? No, no, una cartonera que nos vino a avisar en el kiosco y la señora del kiosco avisó a la policía. ¿Usted no vio ningún auto cerca de...? No vimos nada, nada, nada. ¿Ninun movimiento previo, nada? Ninguna o ninguno, ninguna. ¿La cartonera tampoco? No sé, no sé, porque no lo vimos, nunca le vimos por ahí. ¿Y es una zona de pastizales, hasta el pasto alto ahí? ¿Es una zona de pastizales? No me acuerdo, no me acuerdo cómo está ahora. Si tiene pasto alto, pasto corto. ¿Qué estaba haciendo usted por ahí? Yo estaba trabajando en la terminal del oeste, soy manetero de la terminal del oeste. Ahí, a dos cuadras. Escuchamos este primer testimonio y la gente, por supuesto, de atrás pidiendo justicia, que es lo que procura ahora hacer justamente en primer lugar, bueno, la gobernación dando el apoyo político y también la justicia puntualmente a través del trabajo del fiscal Nieva Gutiérrez. Recordemos que Candela, Fernando, fue vista por última vez un 22 de agosto, cuentan que tenía apenas 7 pesos en el bolsillo cuando se fue de la casa, iba a encontrarse con unas amigas scouts, cuentan también que tenía un tapadito negro, unos jeans comunes, unas zapatillas All Star azules, y así la vieron por última vez, bueno, suman más los vecinos, Fernando. Sí, Juan, bueno, aparece de otra manera. La información que ha trascendido por propias palabras del fiscal general Federico Nieva Gutiérrez, es la siguiente, apareció el cuerpo de Candela sin ropa, se cree que el cuerpo lleva sin vida aproximadamente 3 días, entre 3 y 4 días, se sabe también que la cara está muy golpeada, y esto lo que no se sabe, y esto lo va a dar la pericia, si fue golpeada con vida o sin vida, que es una estrategia para desfigurar el rostro. También se espera, a ver, como un dato que seguramente lo que van a hacer los peritos, hacerle un análisis de cuál es el último alimento que ingirió. ¿Por qué? Porque este es un elemento vital para dar algún indicio de dónde pudo haber estado. Esto se hace habitualmente. Digo, esto es más o menos el camino que recorren ahora los peritos, los que están trabajando. Ahora, Juan, yo quisiera hacer una breve reflexión sobre lo que se está diciendo. Y vale la pena resaltar esto. Hubo 1.200 policías, hubo varias provincias, hubo cientos de bomberos, hubo cientos de integrantes de defensa civil, y solamente aparece el cuerpo de Candela cuando alguien lo deposita cerca. O sea, lo que quiero decir con esto es que solamente aparece el cuerpo de Candela, y dónde debe haber estado tan bien resguardado, porque el cuerpo de Candela aparece cuando alguien decide desprenderse del cuerpo. No porque tanta cantidad de policía, tanta cantidad de bomberos, o tanta cantidad de efectivos de seguridad, prefectura, gendarmería, en todo el país hayan encontrado el lugar donde estuvo Candela, ¿desde cuándo? Desde hace nueve días. Digo, esto hay que tenerlo en cuenta, porque también se hablaba de que el lugar estaba acercado. No, el lugar no estaba acercado. Digo, aparece porque alguien lo depositó en la siesta de hoy, y que quería desprenderse, quizás, quizás, quería desprenderse porque alguna fuerza de seguridad andaba cerca. Y entonces ahora el foco de atención es por acá. Los investigadores están diciendo que no salió muy lejos de acá el cuerpo de Candela, ni cuando Candela estaba con vida. Y este dato, que vale la pena resaltar, es que se calcula que el cuerpo lleva entre tres o cuatro días y no más. O sea, estamos hablando, y es miércoles, hasta el sábado a la noche o el domingo, Candela estuvo con vida. Bueno, son todos datos que se dan ahora, Juan. Y también con una actitud desafiante de dejar al cuerpo en un lugar, digamos, a plena luz del día, en un lugar muy transitado por personas que aparentemente saben bien lo que hacen y tienen una clara especialidad delictiva. A propósito de esto, Fernando, y viendo un poco la hipótesis del secuestro extorsivo, vamos a escuchar ahora la llamada, en donde se da una suerte de ultimátum, de un último aviso a los familiares de Candela. A ver. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora no me van a encontrar. ¿La mano van a encontrar? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Sí, la mano van a encontrar? ¿Cómo? No. Seguro conmigo. Hasta aquí se acondió, no, 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 no. No, 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 no. Bueno, el llamado dice que se le pregunte al marido por, hablan insistentemente de la guita, del dinero, y hasta que no devuelvan el dinero no va a aparecer la nena. Y aparentemente este llamado tendría varias horas, se estiman 48 horas. Por lo tanto, ayer justamente, Fernando, cuando hablábamos con la mamá de Candela, cuando ella decía falta poco, evidentemente ella manejaba esta información en donde habría una suerte de negociación para que insistan con un pedido de dinero, siempre y cuando esta llamada esté ratificada como de aquellas personas que habrían tenido a Candela.